LG Love, volumen dos, volumen dos, la edición del amor, románticamente en el mix, te quedas en manos de Enzo, DJ, búscanos en Facebook como LG Music, The Old School. Te quiero, te quiero, hey, donde dejarás tus sueños escondidos, mira que la luna nos dejó, iluminados bien de cerca, y a pesar de aquel adiós, mi puerta siempre estuvo abierta, como antes, ayer cabías en mi corazón, te escondiste en un rincón, por otro lado, yo sé que la vida nos dejó, saber que nuestro amor, no se ha acabado, no se ha acabado, Hey, tu mirada vi, estará arrepentida, Hey, dime a dónde vas, y si sabes tu destino. LG Love, volumen dos, LG Love, volumen dos. Románticamente en el mix, Enzo, DJ. Amar es una cosa especial, no se viene y va. Amar solo te pasa una vez, pero de verdad. Amar es cuando solo piensas en dónde estarás. Amar es como un milagro, difícil te explicar. Amar es cuando la protejas en la lluvia y el viento. Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas del tiempo. Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso. Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos. Amar es cuando lo pido que teigsas en la larga de la处 True. Amar es cuando te Hall the perfect for you to take you to give the truth to the earth, Amar is when will be allowed to wear shirts and conbers, Amar es cuando te digas, Amar es cuando te doy parte de tu renígenas. Amar es cuando te doy y te voces. Amar es cuando te ganeías en la noche y te doy cosas, Amar es cuando escribes tu nombre por todo el cielo Y amar es cuando solo sueñas sin llevártela lejos Y amar es cuando tú la ves y se queda en tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ella lo es todo Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte frutaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida Y solo por abrazarte Románticamente en el mix Inso, DJ Búscanos en Facebook como LG Music The Old School La esperanza donde vas Ocultando tu mirada De tristeza abandonada De la soledad La esperanza que me Yo no quise hacerte mala Te suplico, me comprendas Si te olvidaré La esperanza te aseguro Que sin ti hoy nada tengo Y serás por siempre el ángel Lo de mis sueños Aquí estoy Ya me ves Suplicándote perdón Si en verdad te fallé No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te dañes nunca Ni no me ignores por favor Fue difícil descubrir El vacío en tu mirada Donde ardía aquel incendio Sostenar tu ala Escondida en un rincón O en el mundo del revés Que todo sea culpa De mi estupidez Aquí estoy Ya me ves Suplicándote perdón Si en verdad te fallé No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me dejes por favor Contágiate de amor Con LG Love Volumen 2 LG Love Volumen 2 Dime quién es No me puedes mentir Te has enamorado de él No lo quieres decir ¿Dónde fue Que te hizo sentir Que te hizo sentir Dime qué te pudo dar Que yo no te di ¿Qué puedo hacer Si todo ha terminado? ¿Qué puedo hacer Si más abandonado? Si me has abandonado Falta tanto amor Entre tú y yo Y ya más olvidado No falta tanto amor Entre tú y yo Y otros he encontrado No, 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 no Dime quién es Ya no puedes fingir Esas lágrimas que caen No son para mí ¿A dónde fue Que te hizo sentir Dime qué te pudo dar Que yo no te di? ¿Qué puedo hacer Si ya lo has decidido? ¿Qué puedo hacer Si todo está perdido? No falta tanto amor Entre tú y yo Y ya más olvidado No falta tanto amor Entre tú y yo Y otros he encontrado No, 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 no No falta tanto amor Entre tú y yo No falta tanto amor Entre tú y yo Y otros he encontrado No, 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 no En el chilo Volumen dos Escuchas a Enzo DJ Controlando el beat Hay una cosa Que te tengo Que decir Mientras estabas lejos Otra estuvo aquí Y todo pasó tan rápido Que ni cuenta me di Que caí en sus brazos Y de ahí no me fui No te puedo mentir La quiero demasiado Difícil es con él Lo que me hace sentir Y con estas palabras Yo me voy de aquí No llores por mí No deja que me bache Sin verte sufrir Sin verte sufrir No llores por mí Otra encontrará Que te haga feliz Que te haga feliz No llores por mí Deja que me bache Sin verte sufrir Sin verte sufrir No te puedo mentir La quiero demasiado Difícil esconder Tú lo que me hace sentir Y con estas palabras Yo me voy de aquí No llores por mí Deja que me bache Sin verte sufrir Sin verte sufrir Sin verte sufrir No llores por mí Otra encontrará Que te haga feliz Que te haga feliz No llores por mí 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 Sinauthor y sin percentista No llores por mí Y el amor Y el amor píono Y el amor es cruel Lo saltes me advertir Lo saltes me advertir Lo saltes pero veceshail Pero hasbede a mi vida Volví a acercarte bien Entre mis manos Y a lamer tus heridas Frágiles Ábrate contra mí Lo más que pude Y te besé los ojos Sin querer No te dije nada más Maldita suerte Y súbete tu mano Mínima Habían hecho mal En toda el alma Y venías a mí Buscando paz Loca Jugaste a trapetista Y sin red Y el amor Y el amor Es cruel No saltes de advertir No saltes pero beses de indebida Y amar es al fin Caer Contágiate de amor Con LG Love Vol. 2 LG Love Vol. 2 Si tú te vas Te llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé por dónde morir Si tú te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te vas El dolor me comerá Ni un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar Nadaré sin descansar Esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Y algún día llegarás Si tú te vas Si tú te vas Se admira todo el valor Y yo soy fiel Nunca encontraré El igual Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas El dolor me comerá Ni un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Tú hacen un mar Nadaré sin descansar Tú esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Y algún día llegarás Si tú te vas En LG Love Volumen 2 Escuchas a Enzo DJ Controlando el beat Si juras regresar Si prometes Hoy Con los ojos cerrados Te creeré Si juras Si juras regresar Si juras regresar Si conservas la pared No se inquieta No se inquieta Tu alma Te espera Sí En runway Me diga No son Otra mente, un lugar, si juras regresar Si prometes volver Pase lo que pase, aquí estaré Si juras regresar Si prometes volver Como fuego sagrado Te guardaré Nuestro amor nunca va a morir Tan que tú te tengas que marchar Y sabré que bailas para mí Y ya ni el tiempo nos separará Si juras regresar Si prometes volver Pase lo que pase, aquí estaré Si juras regresar Si juras regresar Si prometes volver Si prometes Si juras regresar Si prometes Volver ¡Suscríbete! 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 con estilo propio.